Ahora estamos con Lady y Edison Chica, una pareja de hermanos que fueron deportistas que obtuvieron medalla de oro en parejas en Bocha, en los Juegos Paralímpicos París 2024 y Lady con su medalla de bronce con sus impresiones para el noticiero de deportes 7 días. Lady y Edison Chica, dos hermanos que participaban en los Juegos Olímpicos y obtuvieron grandes logros para Colombia. Bienvenido a este espacio, Mundo Capaz, felicitarios por sus logros. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son las necesidades de la medalla de los Juegos Paralímpicos y la mayoría de los Juegos Paralímpicos? ¿Cuáles son las necesidades de la medalla de los Juegos Paralímpicos? Bueno, estoy muy contenta, ahora ya asimilando todo, pues estoy muy contenta por los resultados. En individual, la verdad, me dolió mucho cuando perdí la semifinal, pero pues gracias a Dios conté con el apoyo y tenía personas animándome ahí, apoyándome que debía de enfrentar el disputar el tercero y cuarto. Y gracias a Dios, pues obtuve la medalla de bronce y en pareja la dimos toda para poder conseguir el triunfo, gracias a Dios. Muy feliz y orgulloso de representar a mi país y haber tenido la oportunidad de llegar a las dos finales. Y también orgulloso de hacer conocer este deporte aquí en Colombia, que es muy poco visible. Y esa era la idea, ir a París a cumplir este sueño por el cual fui. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los deportistas que le tratan de ustedes para el deporte paralímpico? Que se animen, que practiquen un deporte, los que estén en sus casas sin practicar un deporte, que busquen. ¿Qué deporte pueden practicar? Que igual el deporte cambia vidas y ayuda en muchos aspectos de la vida. Bueno, pienso que hay veces más que animarse, se necesita mucho más apoyo para que una persona pueda tener la oportunidad de ir a entrenar. Porque no es fácil, no es fácil uno pararse y ir a entrenar, es muy fácil decirlo, pero llegar al punto es lo más complejo. Entonces se necesita mucho el apoyo de la familia para poder lograr eso.